público, la doctora Delia Espinosa, que acaba de juramentar como fiscal de la nación. Ella estaría en este momento cambiando el lineamiento de lo que en los últimos cuatro años ha sido una fiscalía de la nación desastrosa. La señora que en este momento está ya en una reunión ya para tomar el cargo y se reunieron, se reunieron los fiscales supremos porque esto fue ya una decisión de todos los que involucraban la elección. Estaban allí Pablo Sánchez, Juan Carlos Villena, Soraya Ábalos y Juan Carlos Villena ya no podía ser más un fiscal interino, ya no podía ser más estar allí colocado como una especie de holograma que no toma ninguna decisión y Pablo Sánchez no podía decir que estaba todavía en un receso por temas de salud un año más. No podía tolerarse más tiempo de que alguien como él, que era la persona que tenía que reemplazar en el cargo a Patricia Benavides, que también fue inhabilitada sin pruebas reales, en un abrir y cerrar de ojos por parte de la Junta Nacional de Justicia, hoy denunciada, cuestionada, que ha llevado, que ha arrastrado al Ministerio Público y a los organismos del Estado que tienen que ver con el sistema electoral a una especie de volcán desastroso y por supuesto criminal. Y Ángel Delgado, quiero preguntarte, la situación de cambio en el Ministerio Público para ti, ¿estamos hablando de un antes y un después? ¿Hay una nueva línea aquí? No, no podría decirlo. En realidad la información que tenemos no es suficiente para decir que se produzca un cambio. La señora viene de la misma fuente, ahora también venía Benavides, pero Benavides supo distanciarse de esta práctica que yo diría mafiosa y por eso es que la han castigado, la han sacado. Lo mismo sucedió con Chavarri. Sí, exactamente. Claro, porque son fiscales institucionales. Dele Espinoza es la misma persona encargada, la misma fiscal suprema encargada de investigar a la procesada, denunciada y hoy suspendida Marita Barreto, donde se coloca todo el poder, ya sabemos, de estos grupos cuestionados y denunciados como Gustavo Gorriti, como los medios que reciben información del equipo de fiscales que ella estaba dirigiendo y dirigiendo muy mal. Hemos denunciado una serie de actos irregulares e ilícitos. Sí. Tiene que ver Delia Espinoza, Marita Barreto y la caída de ella también. Vamos a ver. Que asuma Delia Espinoza, alguien que la investiga mínimo. De alguna manera sí hay un cambio desde esa ala. La fiscalía tiene una oportunidad de darnos una seña de algunos cambios, aunque es verdad también que, como dice el refrán, una golondrina no hace verano. O sea, yo soy en eso cauto. Pero, por ejemplo, me parece bien la decisión que se ha tomado de suspender tentativamente, provisionalmente, a la señora Barreto, mientras esté investigada. Eso es obvio, ¿no? Que se somete a la investigación y ahí después se resuelve su caso. Y el otro caso más grave todavía es el de Domingo Pérez. Domingo Pérez, mira tú, la propia fiscalía, la fiscalía encargada de corrupción, ha determinado, ha encontrado en su indagación preliminar que el señor tiene un desbalance patrimonial de más de 130 mil soles. O sea, sus ingresos regulares no casan con lo que ha venido gastando. Entonces, se configura el delito de enriquecimiento de un debido y eso. Entonces, le correspondía al fiscal de la nación, porque es un tema muy importante. El enriquecimiento indebido es un delito tan grande que el artículo 41 de la Constitución, mira tú, dice que el fiscal debe hacer la denuncia correspondiente. Entonces, el fiscal lo que tiene que hacer, en este caso Villena, le corresponderá a la señora Espinoza ahora, es, en base a las conclusiones de la indagación preliminar, abrir o formalizar la inversión preparatoria y que al señor Pérez se lo investigue como corresponde. De repente, en ella, en esa investigación, saldrá, pues, este, libre de pobre y paja, no sé, pero que se lo investigue. Y, por supuesto, mientras es tanto, no puede estar al frente de las, de los encargos fiscales que tiene ahora. Por supuesto. Se le suspenden el cargo. Esa si esto llegó a salir a luz fue porque había la, más que eso, la información que el señor Villena y compañía querían esconder, querían fondear el expediente. Mira tú, ¿ah? Querían fomentar la desinformación, esconder las pruebas. O sea, esconder todo, o sea, no ha pasado nada. Bueno, la señora Espinoza tiene ahorita un caso. Mira, este es tan sencillo, simplemente porque lo actuado ha pasado a su despacho y ya tiene que ordenar que se le abra la correspondiente investigación, como cualquier ciudadano. Ahí se defenderá, ahí se verá. Mira, yo ni sé qué estoy diciendo que es culpable. Lo que quiero decir es que habiendo, mira, no una denuncia de parte, sino una verificación ya del fiscal encargado de la diligencia preliminar que establece un delito y el señor como responsable, tiene pues que investigarse. Punto. Como demanda la ley. Así es. Me explico. Pero de todas maneras, cuando hablamos de esta mafia, cuando hablamos de todos estos actos ilícitos, tiene que ver con todo esto, por supuesto. Y la gente que nos escucha dirá, bueno, pues que lo resuelvan ellos. No, porque no se resuelve así. Precisamente como dan todo este tipo de apoyos ilícitos, respaldos delictivos, es cuando se comienza a torcer la ley. Cuando comienza la fiscalía en un camino nefasto y precisamente se quebranta, se quebranta y así es como la gente nunca obtiene justicia, porque se vuelve un sistema putrefacto que luego no funciona para nada ni para nadie. Doctor Benavides, esto es lo que han querido ocasionar, lo que han querido lograr para de alguna manera desviar la atención sobre las verdaderas organizaciones criminales y luego perseguir a quienes tenían un tema de investigación que se tiene que investigar. Pero ni siquiera allí había elementos reales. Pero ellos controlaban así, de manera política, a quienes sí hacían allanamientos, rompían las piernas de las personas, porque arrodillarte y sacarte en pijama, eso es quebrarte y afectar todo tipo ya de opción que tuvieras. Pero eso se volvió como una arma mortal dirigida por esta mafia. Para usted, ¿qué es lo que está sucediendo ahora con este cambio de fiscal de la nación? El nombramiento de la señora Adelia Espinosa, la caída de la fiscal denunciada y procesada de Barreto, y lo que está pasando actualmente. Yo soy escéptico. No conozco a la doctora Adelia Espinosa, excepto por los medios de comunicación, lo que se dice. Pero el gran problema en la fiscalía es que se ha creado una cultura perversa que ha sido pervasiva en toda la organización. Entonces es muy difícil que se hagan cambios desde adentro. Yo soy de los que creo que el Congreso debería dar una ley para reestructurar tanto la fiscalía como el poder judicial. y ponerlo a la altura de los tiempos, con más transparencia y con una estructura que respete los cánones legales democráticos y constitucionales del país. ¿Cómo es posible que el exfiscal de la nación salga a decir que no van a hacer caso a una ley del Congreso? Eso es inaudito. Eso es algo que no se puede aceptar. Así es. El Congreso es el primer poder del país, es el poder que da las leyes y el resto del país tiene que acatarlas. Si no les gusta, tienen los conductos a través del Tribunal Constitucional para poder hacer las observaciones del caso. Pero no es posible que den un ejemplo a la población de no acatar las leyes. Eso quiere decir que cualquier ciudadano puede no acatar las leyes porque no le da la gana y sacar un comunicado en ese sentido. Hay una situación, exactamente, hay una situación, como dicen tanto el doctor Benavides como el doctor Ángel Delgado que están aquí, en este bloque importantísimo para hablar de las estrategias que se tienen que aplicar para poder evidenciar también y bloquear a estas mafias que han estado ejerciendo todo su poder para poder beneficiar precisamente a los verdaderos criminales. En esta foto estamos viendo esta especie de puesta en escena con flores amarillas. Con flores amarillas en lo que respecta la despedida a la procesada, cuestionada, denunciada y suspendida a Fiscal Barreto, ya saliendo del EFICOP, de un equipo de fiscales que investigaba supuestamente la corrupción desde el poder que fue creado en su momento por Patricia Benavides. Lamentablemente creado, lamentablemente, porque lo único que esto generó fue la sórdida aparición de lineamientos políticos para aniquilar selectivamente a las personas que estuvieron contra de ellos. Luego, apoyarse tras la caída de Benavides y, por supuesto, la generación de todo este tipo de elementos que nunca se pudieron probar, dándole forma y norma a algo inexistente, como este colaborador eficaz Roberto que nunca existió, este agente encubierto, este celular de los mensajes que nunca existió tal celular, y así una serie de hechos. Pero, en esta fotografía, lo que podemos evidenciar es algo importante. Barreto ya sabía de su salida y, por eso, ya sabía que estaba suspendida, ya estaba siendo investigada por Delia Espinosa y sabía que la persona que iba a asumir, porque no había otra, como fiscal de la nación, nueva fiscal de la nación, era Delia Espinosa. ¿Quién? Una persona que ha sido su rival, según fuentes de fiscalía, muchos años, en un proceso muy grave, en la que también a la señora se le difamó. Pero luego que ya salió del tema y hoy es fiscal de la nación, por eso hemos visto irse corriendo a este investigado, nombrado colaborador eficaz, en el caso Los Guayquis en la Sombra, que es un caso que tampoco hay elementos reales, y que se incluye ahí a Iván Suicho, un delincuente acostumbrado a trabajar con la minería ilegal, con los actos criminales y las mafias del oro, que tenían incluso armas que no tenían serie, y todas estas capturas que se le hizo a este sujeto y se le acusó de una serie de delitos. Pero lo beneficiaron, lo colocaron, lo protegieron y resultado es que se fuera, se fugara y encima le hicieran una larga entrevista para ponerlo en una palestra que no le corresponde. Y ese es el tipo de complicidad al cual se llegó, a esa bajeza increíble a la cual se llegó porque ellos controlaban la fiscalía. Y hoy eso también se ha roto. Pero ¿hasta cuándo y hasta dónde y cómo se va a ver todos estos elementos en las próximas semanas? Vamos a estar atentos. Pero hay un tema también que tiene que ver con la campaña contra la ley del crimen organizado. Y es el mismo fiscal Frank Almanza que lanza este video diciendo que el factor sorpresa se pierde en la ley, que se le está prácticamente avisando al investigado sobre el allanamiento. Y eso es falso. Pero ¿cómo es que un fiscal que además coloca la ley 32.130 y está hablando de otra ley y genera toda una especie de burla y circo contra él mismo? Pero ¿cómo lograron que este fiscal se colocara e hiciera un video y hablara una serie de argumentos apócrifos? Por supuesto que impulsados por ellos. Vamos a ver el video. No seamos ridículos pues. El inmueble tiene 50 ambientes. El inmueble tiene N sitios a donde no se puede ingresar mientras no llegue el abogado. Así que no nos pequemos de imbéciles. No es que estamos entrando a un cuarto donde en ese cuarto cuando entramos decimos inmueble, chichana paralizadora, nadie se mueve hasta que llegue el abogado. El allanamiento, así como se está presentando, así como se pretende realizar, es un allanamiento que ya no va a tener ningún sentido hacer. ¿Cuál es el éxito en un allanamiento? ¿Qué cosa garantiza el éxito en un allanamiento? El éxito en un allanamiento evidentemente lo garantiza, eso que yo le llamo, el factor sorpresa. El factor sorpresa. ¿Qué significa el factor sorpresa? Significa ingresar en una vivienda cuando el delincuente menos lo espera. Ingresar en la guarida, en el callejón, en el tugurio, en el lugar donde estos ampones se esconden. Claro, también en la residencia en Casuarinas, también en la residencia en La Molina. Porque tener dinero, ser cuello blanco, no te hace menos delincuente. Eres el mismo delincuente. Entonces a todas las guaridas donde están escondidos los delincuentes, ya sean delincuentes de corrupción del poder, ya sean delincuentes de crimen organizado violento, sea el delincuente que sea. Una forma de conseguir información es ingresar de manera sorpresiva, de manera inopinada a su domicilio para buscar información que lo vincule con el hecho. Eso, que es el factor sorpresa en un allanamiento, es lo que garantiza la eficiencia de la diligencia. No se puede ser exitoso en un allanamiento si se anuncia el mismo. No se puede ser exitoso en un allanamiento si durante horas se espera a un defensor público o un defensor privado. No se puede ser exitoso en un allanamiento. Si es que no se da ese factor. Que todos los países del mundo lo entienden así. En el Perú se pretende entender al allanamiento al revés. O sea, por favor llama a tu abogado, tengo unas horas para esperarlo y cuando tu abogado venga, vamos a empezar a revisar. Eso hace que el allanamiento pierda completamente sentido. Eso hace que el allanamiento pierda su esencia. Eso hace que el allanamiento ya no sea exitoso. Porque mientras espera al abogado, se puede perder la información. Se pueden hacer correr por el vinodoro, droga, chips, equipos, información. Mientras espera al abogado, se puede destruir y quemar todo lo que haya. Doctor Almanso, pero me han dicho que la policía y la fiscalía ya ingresan y están en el inmueble esperando allí. No seamos ridículos pues. El inmueble tiene 50 ambientes. El inmueble tiene N sitios a donde no se puede ingresar mientras no llega el abogado. Así que no nos pequeñamos de imbéciles. No es que estamos entrando a un cuarto, donde en ese cuarto cuando entramos, decimos inmóvil, chichana paralizadora, nadie se mueve hasta que llegue el abogado. Ahora, estoy pensando, simplemente yo, que cuando alguien me da una explicación como esa, se está burlando de nuestra inteligencia. Un inmueble tiene muchos ambientes. Y mientras la policía y la fiscalía llegan y esperan al abogado, ¿cuánta gente habrá en los demás ambientes destruyendo todo lo que hay? Normas de este tipo nos hacen ser la burla, la burla del resto del mundo. Nos hacen preguntar, ¿quién está legislando en el Perú? La verdad, me aterra siquiera a buscar una respuesta sobre quién estaría legislando, dando normas de este tipo. A ver, señores, doctor Benavides, señor Delgado, ¿cómo entendemos que esto pueda ocurrir? A ver, esto no es una conducta. Qué gravísimo ya. A ver, esto es importante, esta es una pregunta clave, mira. Porque esto no es un comportamiento normal de jueces y fiscales en ninguna parte del mundo civilizado. Mira, yo en la experiencia que tengo como abogado, he tratado con jueces y fiscales, y nunca he visto, he visto fiscales malos, deficientes, flojos. Corruptos. Pero, sí, también corruptos, pero nunca un tono altanero, desafiante, eso es una cosa inédita. Y eso tiene una explicación que ya no implica ver la mera institucionalidad, sino aquí ha habido un copamiento. Los caviares que nacen tras la caída de Fujimori debieron haber armado un partido político y participar en la lucha, y tendrían una bancada en el parlamento, discutiríamos con ellos, estaríamos en el debate político-democrático, pero ellos no arman un partido político, no buscan tener una representación popular, sino se infiltran en estas organizaciones a través de sus ONGs, dizqueque para capacitarlas. Entonces han logrado en casi, mira, casi 20 años, una infiltración, ya han creado una suerte de partido político dentro del Ministerio Público y parte del Poder Judicial. Entonces, estos jueces que reaccionan de esta manera están actuando como las células de un partido político incrustado en un aparato y tienen una respuesta de tipo político al 100%. Esto de decir que no voy a cumplir la ley es un desafío al Estado de Derecho. Eso es prevaricar, de acuerdo al Código Penal, y esa gente ya debería estar fuera y con un proceso penal abierto. O sea, mira, todo el sistema judicial en el mundo moderno se basa en el principio de legalidad. Los jueces y fiscales, aplican la ley general abstracta a una situación concreta y el marco de su actuación es la ley. O sea, el fiscal y el juez no se pueden salir de la ley. No es como en los tiempos antiguos en que los jueces y fiscales interpretaban según su saber legal y entender y tenían una amplísima discrecionalidad y arbitrariedad. El mundo democrático ha acotado al principio de legalidad, a la existencia de delitos y procedimientos, los cuales los jueces tienen que cumplir escrupulosamente para que su justicia sea digna de llamarse tal. Entonces, si el juez empieza a violentar con interpretaciones antojadizas, aquí hay una tendencia nefasta, podemos hablar del neoconstitucionalismo, que le quiere dar al juez un papel que no tiene, porque, mira, ninguno de estos jueces es mejor que ninguno de los parlamentarios. Hay gente que cree eso. Jueces y fiscales, como Barreto, que no pasan sus exámenes y que falsifican documentos y títulos, realmente es terrible. Reprobó 17 veces un curso. Por lo menos el parlamentario lo hemos elegido nosotros. Oye, y el parlamentario, mira tú, el daño que causa es robarle el sueldo a su trabajador y saca una ley chapucera que después se puede corregir. En cambio... Así es. Porque pasa por varias comisiones y el pleno... En cambio, un juez abusivo, un fiscal corrupto, te destruye la vida de tu familia, tu libertad, tu propiedad, tu honor, y no hay cómo repararlo. Tiene mucho más poder. Exactamente. Entonces, eso es un tema que tenemos que estar advertidos y no es un tema menor, es un tema fundamental para la licencia de la República. En este momento es lo más importante. Así es. Y eso está generando toda una serie de caída, de recesión económica y de ahuyentar las inversiones. Ahora, el gota a gota, que es un tema también que queremos tocar, doctor Benavilla, que usted está aquí, se habló del gota a gota precisamente cuando se coloca este tipo del tope de los intereses y cuando se cambia la ley, que también han denunciado varias entidades financieras como las cajas y los bancos y otras instituciones internacionales que han analizado el caso de Perú de cómo se cambia la norma de manera populista para frenar el incremento de los intereses. Pero claro, eso suena bien. Pero en la...